¡Buenos días familia bonita! ¿Cuánto tiempo sin abrir así el vídeo? ¿Cuánto tiempo? En fin, me veía así maquilladita porque vamos a ir a Leroy Merlin a comprar un cuadro, marco de cuadros, porque quiero ya enmarcar las láminas que tengo que comprar. Y nada, eso es lo que vamos a hacer esta mañana, luego por la tarde queremos siempre estar dando huellecitas, mandamos un ratito y demás. Y poco más chicas, ese va a ser nuestro plan, me he maquillado un poquito, qué calor hace, tengo la ventana cerrada porque hay mucho ruido en la calle y no se me escucha bien. Así que nada, así comienzo el vlog, espero que os guste y nos vamos viendo. Por cierto, que se me olvida deciros que también os he grabado un vídeo de las nuevas novedades que va a traer Mercadona Daily Plus a finales de septiembre y ahora en octubre, ¿vale? Así que no sé si cuando esté este vlog ya lo habré subido o antes o después, no lo sé. Todo depende de cómo vayan las cosas, así que nada, también tendréis en el canal un vídeo de las novedades que ahí viene un montón de cositas en Mercadona Daily Plus. Así que ahí lo dejo. Bueno chicas, hemos estado otra vez en Leroy Merlin comprando los marquitos estos, como os dije. Uno de los hauls de decoración que os enseñé, os dije que había comprado láminas más, estas son. Que tenía que enmarcarla y al final no lo pude enseñar porque el vídeo lo subí antes. Así que ya están enmarcados y los quiero porque estoy cansada de estos cuadros que son muy grandotes y entonces pues este sí me gusta mucho. Este estoy cansada, cansada y ese estoy cansada, cansada y este también estoy cansada, cansada. Así que este no sé si ponerlo por alguna u otra de estas partes, de estas paredes. Este no sé, creo que voy a hacer con él. Y os ponenlo en Wallapop, no sé, así que si a alguien le interesa me lo dice y lo ponga en Wallapop. Y aquí quiero poner estos dos nuevos que he comprado, a ver qué tal se queda. Así que este ahí adelante. Es que es un cuadro demasiado grandote, no sabía, no sé yo lo que yo estaba pensando. Si te acercas es bastante grande, es muy bonito, este me encanta. Pero aquí lo tengo ya, ya que no sé lo que hacer con él. En fin, este sí lo tengo puesto en Wallapop, no sé si lo venderé. Pues ya está, voy a cambiar este y a ver cómo se queda. Bueno chicas, ya lo he colocado. Bueno, estuve preguntando en Instagram cómo lo veía y mejor, si antes o ahora. Y muchas, 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 me habéis dicho que ahora. Puse una foto y bueno, cada una me diste una opinión. Y al final, pues así es como lo he dejado por ahora. Parece que está bonito y nada, os lo voy a enseñar. Mira, así ha quedado. Dejaré una foto como estaba antes y como está ahora. Aquí he puesto esto. Lo he nivelado con la mesa. Aquí he tenido que dejar este grandote porque no sabía dónde ponerlo en casa. Ya he guardado tres. Y ya no tengo más espacio para guardar, así que lo he dejado aquí. Tampoco tengo más cuadros de estos. Así que mientras los compro, no los compro. Pues bueno, se ha quedado así ese, que tampoco está mal. Tampoco está mal. Y esta parte he puesto otra vez el sol este, que lo tenía en mi habitación. Lo he cogido y lo he puesto aquí. Y luego aquí he puesto estos otros dos. Y le he puesto, se quedaba como muy soso. Y le he puesto esto a los lados. No sé si luego lo quitaré o no lo quitaré. No sé qué os parece. Pues más o menos ha quedado así. Está como más despejado, la verdad. Y ya está. Ahora me estoy dando cuenta de que aquí hay más separación que aquí. Bueno, lo puedo poner esto un poquito más para acá. Este lo puedo poner un poquito más para acá. Así mirando por aquí me he dado cuenta que hay más separación aquí que aquí. Pero bueno, eso tiene fácil solución. Y ya está, chicas. He limpiado todo el piso. Bueno, chicas. Aquí estamos dando una vueltecita. Ahí va Manolo. Aquí en esta laguna. Buenos días, familia bonita. Bueno, hoy es domingo. El último domingo de mes de septiembre. Creo que estamos a 29. Lo dejaré por aquí si estoy equivocada. Y nada, ya me voy a ir. Porque vamos a ir a dar una vueltecita hoy domingo. Que Manolo libra. Y nada, me estoy dando el último retoque. Nada, ya. Muy poquito. Y nada, así voy maquilladita. No sé dónde iremos. Si repetiremos los restaurantes que nos gustan o cambiaremos. Pero bueno, hoy es un día estupendo, espectacular. Hace calorcito. Estamos a veintitantos grados. Hace un día estupendo. Y eso. Vamos a salir a disfrutarlo un poquito. Y ya está, chicas. Me estoy ya aquí un poquito matizando. Me llevo aquí un ratito maquillada. Y digo, uff, qué calor. Bueno, llevo el vestido que ya me conocéis. Bolsito. Este es el que voy a llevar. Que es una imitación, ¿vale? De Isa Logan. Mi gafita. También así compañera al bolso. Que por esto tengo que limpiarla un poquito. Y el vestido es uno de Zara. Que lo enseñé en un haul. Que todavía no lo había estrenado. Y es este así de Animal Print. Que lo voy a enseñar. Esperarse. Esperarse un minuto. Este. Con bolsillito. Que los bolsillitos me hacen aquí un poquillo de bolsilla. Pero bueno. Lo voy a llevar con el bolsito este. Mi zapatito no lo veis. Pero bueno. Y voy a llevar estos pendientes. Que también me lo conocéis. Garga. Lo diré. Brazalete. Y los zapatos. A ver si consigo enfocarlos. A ver. Así. Eso es esto que también lo conocéis. Y así voy chicas. El labial. Por si luego me lo preguntáis. El número 8 de Deli Plus. Y ya está chicas. Os voy a llevar conmigo. Para que. También echéis un día. Conmigo. Por Málaga. Y nada. Si os apetece. Que daros. Que. Ay. Tengo aquí el diente deslintado. ¿No? Pues eso. Vamos ahí a dar una vueltecita. Así que venís con nosotros. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 A Mercadona, a ver si han llegado ya las paletitas estas chiquitas. Últimamente casi que no estoy comprando maquillaje de Mercadona, por eso, porque tengo ya mucha paleta. En fin, que eso va a ser nuestros planes, son las 11 y pico de la mañana. Y nos vamos, que ya se nos ha hecho tarde, porque entre que me he duchado, me he desayunado, en fin, me había dado una cosita, un paquete que he esperado y demás. Así que, bueno, que os cuento, actualizo, que nos vamos a Ikea. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. hoy hemos cambiado las sábanas de limpio y demás y siempre tengo las mismas problemáticas, que tengo un montón, pero de las que me gustan tengo dos, que siempre tengo que estar alternándolas y quería comprar, renovar un poquito también lo que son las fundas de almohada de la almohada pequeñita y he visto esta que sale a 5,99 o así, dejaré por aquí los precios no llega a 6 euros y trae un pack de dos, para una almohada de 40 por 75 en un colorcito así beige muy bonito, lo voy a abrir espero que le eche bien, yo creo que sí bueno, no sé cómo se abre esto, así se llama EDD de bala no los quiero manchar la fundita de almohada, color así como un color beige, muy bonito y trae dos ¿vale? y ya tengo también para ir renovando un poquito y demás, estas cosas se estropean mucho, y luego también tengo también carencia de sábanas en sí, me las tengo un montón, porque tengo de mi ajuar y esas cosas, pero lo que son las sábanas bajeras, son las típicas que han cuadrado normal y corriente, y eso ya no lo pongo porque me hace falta, porque yo ya estoy acostumbrada a lo que son elásticos así que sábanas de arriba tengo pero de abajo no, y he comprado de la misma de mi modelo de bala la sábanas bajeras, este ha salido 9,95, una cosita así para un metro 40 ¿vale? en la cama de matrimonio y ya está, estas son las cositas luego le hemos llegado acá a Mercadona hemos comprado pescado leche, cuatro cosillas que hacían falta y luego también he visto la nueva colección que hoy dije esta mañana que iba a haber y bueno, he grabado un pequeño short para que lo tengáis pero bueno estas se quedan en línea fijo ¿vale? estas no son unidades limitadas bueno, la pigmentación así con el dedo como Mercadona más o menos lo tiene acostumbrada ¿vale? estas estas seis paletitas ya os subiré el reel el short para que lo tengáis y veáis más o menos como son así en persona como pigmenta un poquito en la mano y demás no me he comprado ninguna vale 3,50 pero no me ha apetecido no se me ha entrado hombre, si me pongo me la compro pero dije Carmen tampoco son sombras que no tengan en otras paletas tan similares así que no me la he comprado y ya está chicas voy a hacer de comer vamos a hacer pollito con arroz yo hamburguesa vegana con arroz y poco más y luego esta tarde queremos dar una vueltecita a andar un poquito bueno chicas ya son las ocho y pico de la noche hemos estado liados montando lo que es el zapatero yo los voy a enseñar ¿vale? a ver como ha quedado al final yo lo he lo he montado así bueno, yo no Manolo así ha quedado podría haberlo puesto en vez de horizontal en vertical capa horizontal vertical voy a poner esta aquí abajo pero bueno me ha parecido que aquí se quedaba así mona con los postres los postres le quiero dar una vuelta quiero ver si le pongo un marquito o algo no sé esta pared la veo así muy vacía pero bueno así está ahora y nada sus postres aquí le he puesto cuatro juguetes que le quedan que ya le quedan pocos y nada sus zapatillas de deporte sus chanclas aquí más en fin más lo que tiene aquí aquí también le cabe ¿vale? pero ya no le cabía tanto y ya está ya está su zapatero puesto yo creo que se ha quedado mono más adelante si veo que se le queda chico y eso pues le puedo comprar otros dos o ponerlo así toda en fila o haciendo como un pequeño mueblecito pero tengo que tener cuidado porque ahí está lo de la luz pero bueno ¿qué os parece? este zapatero también se le puede poner aquí una baldita en madera que yo lo he visto en Pinterest lo he visto por Instagram se le puede poner también una baldita en madera que las vende y también se quedaría muy bonito y ya está chicas si no quiero gastarme más dinero pues no sé forrar yo no sé cualquier cartulina cualquier cartón con papel marrón que yo utilizo con el que he forrado he vinilado la cocina y se lo puedo poner también pero bueno en principio ¿hacia queda? pues ya está familia bonita voy a hacer de aquí al blog porque ya es tardecillo espero que os haya gustado si es así pues ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros dadme un dedito arriba hacer un comentario bonito y constructivo un besito y nos vemos en el siguiente blog ¿qué tal? ¿qué tal? no no no